Hola a todos y a todas, estamos en un nuevo episodio de... Left Quest Town Y hoy, como la tecnología está a la orden del día, quiero preguntarle a Cris cómo es su relación con ella Si coge demasiado el teléfono, qué aplicaciones utiliza y todo ese tipo de cosas Así que... ¡Centro intro! Bueno Cris, lo primero es lo primero ¿Cómo es tu relación con la tecnología? ¿Eres una persona que utiliza la tecnología mucho? ¿O eres un poco... boomer? Pues sí ¿Qué? Le encanta usar la tecnología, sobre todo el Bobby Pero no lo suelo usar mucho Ni tampoco, tampoco Un uso medio, ¿no? Sí Yo sé que te gusta mucho el teléfono Yo diría que bastante Y que también juegas a videojuegos, ¿no? A videojuegos en el móvil, no Pero a consolas sí Ah, ¿te gustan más consolas que el móvil para jugar videojuegos? Un poco chungo Y tengo un juego que todavía no he comparado, que es el de los Sims Ah, ¿te molan los Sims? Me encantan los Sims ¿Y qué más utilizas? ¿Ves noticias también? ¿O eres muy de YouTube, eh? Yo soy de bastante YouTube Tú dices que no Que lo utilizas poco Pero yo creo que estás un poco enganchada al teléfono ¿Enganchada yo? Yo os voy a decir que yo suelo usar el teléfono Solamente cuando soy en casa Pero yo te he visto alguna vez aquí en el trabajo, cógelo también, ¿eh? Bueno, en casa Y solamente para ver Solamente Cuánto tarda la parada de autobús Ah, mira, es una buena aplicación Sí ¿Ves? Eso es que es un buen uso de la tecnología que utilizas Exactamente También para hablar de WhatsApp, ¿no? También Y para escribir Ya empieza a salir más cosas, ¿eh? Pero lo que es escribir WhatsApp Y... ¿Y redes sociales no utilizas? Y las redes sociales las Las solo revisas Pero con control Bueno Ya va a salir un poco más de cosas Yo creo que un poquito de enganche tenemos todo Sí, eso sí Un poquito... Yo me incluyo Porque yo no paro con TikTok Eso es verdad Y por eso hay un montón de seguidores en Down España Vale, Gris Vamos a fantasear un poco Y ahora quiero preguntarte ¿Qué te gustaría que inventasen? Como ahora ya estamos con lo de la realidad virtual Con estas cosas tan... Tan del futuro Yo te pregunto ¿Qué te gustaría a ti que inventasen? Que sea tecnológico Que sea tecnológico Algo que digas Pues... Esto me solucionaría la vida Pues sería guay Que inventaran Un sistema de... Para encontrar parejas Bueno, pero eso ya hay, Gris El Tinder Ya, pero... Que sea más directo Más... Que funcione, ¿no? Exactamente Ah, pues guay Pues... Si alguien está escuchando esto Hay que mejorar el Tinder Pues sí ¿Y algo que te solucionase la vida un montón, Gris? Pues la verdad que gustaría más Que me soluciese la llamada de teléfono Ah, que te gustaría que... Tener algo que trabajara por ti No estaría mal No estaría mal Entonces te quedaría sin trabajo Eso también es verdad Y para terminar ya Alguna cosita más Sobre las tecnologías Porque yo creo que son Muy buenas para el mundo Creo que es algo que mola mucho Que avanzamos, ¿no? Que nos ayuda con el trabajo Con la vida Aunque tienes cuidado Como hemos dicho Pero... ¿Tú qué opinas? Yo pido que las redes sociales Están muy bien Aprendemos de ellas Y nos conectamos con la gente De una manera muy humana Muy sentida Y sobre todo Que es muy bonito Compartirlo con la gente Que es realmente Del mundo ¿Vale? Y aprendemos A tener una personalidad Muy amplia Pues yo creo que Con eso es todo por hoy Nos vemos en el próximo episodio De... ¡Let's get started! ¡Suscríbete al canal!